Segundos apenas. Es la tercera competencia del programa. Cuadró Hardway Winner. Arrancan los competidores de la tercera competencia del programa. Un poquitico mala la partida. Para el número 13, el ejemplar Ken Zinnow. Quedó en el último lugar. Viene Hardway Winner por la parte central de la cancha. Toma el primer lugar. O'Mai Warrior se acomode en el segundo. En el tercero aparece Vizcuayek. Al cuarto, por la parte central, viene recuperándose el 3 Ken Zinnow. En el quinto se quedó Forton Cookie. Luego viene apareciendo Dow Ranch junto a Miago, que está en el último lugar. Hardway Winner está adelante. Trae un cuerpo de ventaja sobre Vizcuayek, que pasó al segundo. Al tercero aparece O'Mai Warrior. Al cuarto, por la parte central, aparece Ken Zinnow. Hace lo propio Dow Ranch desde el fondo con Miago. Y el número uno, Forton Cookie, está en los últimos puestos. 22-4, el parcial para los primeros 400 metros. Hardway Winner continúa en punta. Medio cuerpo sobre el 5, Vizcuayek, que trata de buscarlo desde el fondo. Dow Ranch por la parte central, viene pasando el cuarto. Y se acerca a los punteros. En el quinto quedó Ken Zinnow. Más atrás aparece Forton Cookie. Miago está en la última colocación. Está en punta Hardway Winner. Allá viene por fuera Vizcuayek. Hace lo propio Dow Ranch por la parte central de la cancha. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 46-1, el parcial para los 800 metros. Domina Hardway Winner. Insiste por fuera, Dow Ranch insiste. También Oh My Warrior en la pelea. Oh My Warrior por la parte central. Está pasando a dominar la competencia. Ahora se lanza por fuera Dow Ranch y hace lo propio Forton Cookie por fuera. Pero Oh My Warrior con Lionel Reyes Ramos. Está pasando a liquidar la tercera competencia y sorprende. Ganó el 2 Oh My Warrior. Segundo para Hardway Winner. Tercero Forton Cookie. Cuarto para Miago. Ganó el 2 Oh My Warrior.